Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. El espectáculo apenas inicia. El sol y sus fenómenos. Es hoy el centro de atracción. En la despedida y fin de año 2020. El eclipse total de sol. Es uno de los fenómenos de la naturaleza con más impacto. En donde el planeta quedará por completo en suspenso por unos minutos. El día lunes 14 de diciembre. Será la fecha para observar con ansias el astro rey. Con mayor precisión en el sur de Argentina y de Chile. Allí se podrá observar el fenómeno por completo. Y para el resto de los países, su fase parcial. También lo podrán transmitir por las diferentes plataformas. Será de noche en pleno día. Para gran parte de Chile y Argentina. En Buenos Aires, alcanzarán a observar un 70% el fenómeno. Que desde la superficie de la Tierra. Seguro será todo un evento deslumbrante. Este sorprendente eclipse. Se podrá observar desde gran parte de Sudamérica. El océano Atlántico y el Pacífico Sur. Para que logres una perfecta ubicación. Es importante tener en cuenta el lugar preciso. Y una perfecta alineación con el astro rey. Además de la protección que se debe tener muy en cuenta. El eclipse total de Sol. Será en la hora del mediodía. Justo cuando el Sol. Podrá estar en uno de sus puntos más radiantes. Será un lapso de tiempo corto. Con una duración aproximada de dos minutos. Durante toda la duración del eclipse. Es importante contar con la protección adecuada. Nunca se deben usar gafas solares corrientes. Ni tampoco vidrios para protección de soldadura. Ni tampoco binoculares o telescopio directamente. Cualquier clase de lente. Puede llegar a afectar la retina de la vista. Y será importante tener prevención en la parte parcial. Como en la final. Y el retorno a la normalidad del astro. La Patagonia será uno de los mejores observatorios. Para este espectáculo celestial. Pero también Argentina. Chile. Perú. Bolivia. Uruguay y Paraguay. Podrán participar de un eclipse parcial. El 14 de diciembre es el día más nombrado. Cuando la luna se ubica delante del sol. Impidiendo que sea posible ver la totalidad de dicho astro. La explicación científica. Comparte que en base al movimiento que tiene la luna. En torno a la tierra. Su sombra se desplaza de oeste a este. Por este motivo. Dependerá de la ubicación que tenga el observador. Para definir los diferentes horarios de inicio y de final del evento. Y la diferencia en algunos segundos en la duración. La protección es el factor de mayor importancia. El cuidado con los ojos y su retina. Es una de las principales recomendaciones. El eclipse total de sol del día 14 de diciembre del año 2020. De seguro será un espectacular evento celestial. También podrá ser observado. Si se dispone de un filtro solar adecuado. Que sea de calidad confirmada. De los que se utilizan como anteojos. O en otros casos. Para ubicarlos enfrente al lente del telescopio. Se recomienda que los filtros para telescopios. Logren tapar en su totalidad. La entrada de luz en el instrumento. Los aficionados como científicos y expertos en estos fenómenos. Estarán muy atentos. Para dar provecho en esta oportunidad tan espectacular. Es importante tener en cuenta que el eclipse. No se puede ver directamente. Y los únicos lentes. Deben ser certificados por las normas ISO. Otra recomendación de mucha importancia. Trata de los dispositivos con los que se desee tomar las imágenes. Que independientemente de cual vayas a usar. Como celular o tal vez cámara. Deben tener un protector de las mismas características. Para así evitar el efecto de lupa. Tanto en el lente del teléfono. Como también en nuestros ojos. Y hay algo que te puede ayudar en este momento. ¿Será que cuando el eclipse alcance su forma total. Y sea completamente cubierto por la luna. La persona debe quitar el filtro del dispositivo. Y tomar fotos hasta que empiece nuevamente la fase parcial. Aunque la parte de oscuridad por completo. Será hacia las 13 horas. El fenómeno podrá tener inicio. Desde las 11 y 41 hora chilena. Y el tiempo de oscurecimiento total. Será de 2 a 3 minutos. En la conocida Isla Mocha. El evento será de las 12 y 59 a las 13 horas. En Puerto Saavedra. De las 13 a las 13.02 horas. En Temuco. De 13.02 a 13.03 horas. Y en Villarrica. De 13.02 a 13.04 horas. Mientras que los horarios del eclipse. En Sudamérica. Serán en aproximación. En Uruguay. A las 13.30 horas. Perú. A las 13.15 horas. Bolivia. A las 13.32 horas. En Argentina. A las 14.55 horas. Y Paraguay. A las 14.09 horas. Recordemos que el factor de más importancia. Es el cuidado de los ojos en este tipo de eventos. Se acaba el 2020. Que será totalmente solar. El último eclipse solar total. Será visible este 14 de diciembre. En gran parte de Sudamérica. En una pequeña porción de África. Y en zona de los océanos Pacífico y Atlántico. La luna pasará entre la Tierra y el Sol. Creando una extensa sombra sobre la superficie terrestre. Algunos científicos que se encargan de estudiar detenidamente estos fenómenos naturales. Definen como resultado que el fenómeno se da cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. Creando una extensa sombra sobre la superficie terrestre. Durante unos pocos minutos se podrá apreciar este evento. En la zona sur del continente americano. La Polinesia Francesa. La zona más occidental de la Antártida. Bolivia. Paraguay. Uruguay. Perú. Ecuador. Parte de Brasil. Algunas islas del Atlántico. Y la región suroeste de África. Lastimosamente en el norte de Suramérica. Específicamente en Colombia y Venezuela. No se podrá observar en ningún porcentaje este fenómeno. El eclipse de Sol podría ser un presagio de desgracias. Lo que para ellos sería causa de miedo total y de reverencia. Dice el mito. Que la luz había desaparecido y renacido. Pero ya no era la misma luz. Ahora estaba corrupta. Con esto tenían razón y la certeza. De que era el fin de la vida. Los mayas eran observadores y estudiosos de los cielos. En donde realizaban cálculos. De cuándo y cómo se daría exactamente. Este evento de oscuridad. Pero no por esto. Lograban alejar el miedo. Entre otros mitos y creencias mayas. También relacionan al eclipse solar. Con el momento en que aves de peligro. Descendían para arrancar los ojos de los hombres. Ocasionándole ceguera y pérdida de la visión. Este mito. Si está relacionado en cierto modo con la realidad. Y tal vez aquellos que miraron directamente al sol. Encantados por el eclipse. Sufrieron daños graves en sus retinas. En nuestro diario vivir y el mundo actual que vivimos. Sabemos muy bien el daño que genera la radiación UV. Por esta razón repetimos con frecuencia la misma recomendación. Nunca mires al sol directamente. Te invitamos para que sigas activo. Para que te suscribas. Y compartas la mejor información. En 7 días. Tu canal.